¡Ya me voy! ¡Bravo, baby! ¡Ya! La verdad no topás, sí. ¡Me ves! ¡Me ves! ¡Me ves! ¡Me ves! ¡Me ves! ¡Me ves! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Marcela Cantú de Mostaza Fotografía. Y el día de hoy te vengo a contar una historia completamente diferente y muy espacial. Porque hoy vamos a contarte sobre la historia del Smash Cake de Quique. La mamá de Quique me dijo, oye, Marce, ¿cómo ves? He visto fotos tuyas y hace unos meses vi una foto que me encantó, que hiciste una temática de astronauta y me encantaría usar esa temática para el cumpleaños de mi precioso bebé. Así que yo le dije, me encanta la idea, nada más la hemos hecho una vez. Así que esa será la segunda vez y nos encanta. Entonces la mamá dijo, oye, Marce, pero es que, ¿sabes? Yo tengo un pequeño vestuario de astronauta y me encantaría usarlo. Así que enloquecimos en el estudio y dijimos, con mayor razón nos encantaría hacer esta sesión. Se llegó el día y la mamá había pedido que fuera el tema espacial con unos colores azules, celestes, platas y mucha luz. Empezamos a armarlo y le dije, oye, ¿sabes qué, Marlene? Pues yo creo que no sería conveniente hacer como revoltijo de los colores. Tenemos que igual segmentarlos para que se empiece a ver como si fuera la Vía Láctea, realizar algunos planetas con algunos aros. El de nosotros sí traía varios colores, pero ella pidió que tuviera otro. O sea, como que grupos de colores en azul, celestes y grises, platas. ¿Qué es así? Ok. Ajá, entonces si tenemos esa agrupación, hay que juntar como que los toros, los toros azules para que sean juntos, plateados sean juntos. Yo la Karen, por lo mejor hacemos de tres en tres de... Tal vez sí. Como quiera, igual ahorita lo segmentamos para ver cómo lo vamos a... Imaginar todo lo que pueda en el espacio, poder recrearlo con globos. Así que empezamos a crear planetas, anillos y bueno, Karen dejó de grabar en algún momento del video para poder inflar anillos y le empezaron a tronar los globos. Dijo, ¿sabes qué, Marce? Lo mío es grabar video. Así que siguió grabando el proceso y a Marlene también le tronaron algunos globos. Pero bueno, es parte del proceso, es parte de la experiencia de armar sets con globos y la verdad es que a la mamá le encantó. ¿Y si amarran dos globos, salchicha? Karen, deja la cámara y por favor. No se puede hacer. Así. ¿Tiene alguna plumpita? Sí. Así. Ay, qué feita de fe. ¿Y qué es? ¿Conquita? O sea, sí, pero es un personaje en una estructura. De astronauta. De astronauta. ¿Qué es? ¿Qué es? Así que llegó Kiki y lo empezaron a cambiar. Y pues esos cambios como que a los pequeños no les gusta, se empezó a fastidiar. Yo dije, eso es un problema porque a los niños que empiezan fastidiándose y todavía no comenzamos la sesión, pues puede ser complicado poderla desarrollar con éxito. Así que cuando estaba organizando el set, yo había visto como una tira que tenemos de portina color plateada y dije, bueno, eso es como un cometa. Y en eso vi que Kiki estaba un poco fastidiado, así que llegué y me puse a jugar con él, con la pequeña cometa que estaba en el set. Y pues pude empezar a jugar para empezarme a ganar la confianza de Kiki y poder realizar la sesión con éxito. Así que comenzamos el tiempo con papás. Y pues realmente Kiki estaba muy feliz con su mamá, muy contento, jugando. Pero luego llegó el tiempo con papá y Kiki como que no quería estar con su papi, nada más quería estar con su mamá. Y pues yo trataba de jugar con él para que siguiera sonriendo, pero como quiera aquel bebé salió precioso en sus fotos de familia. Así que continuamos con el otro vestuario, que es el vestuario de astronauta. Y pues realmente se veía precioso, Kiki. ¿Te portas bien? Kiki, portas bien, precioso, porque tú eres perfecto. ¿Cómo no lo ves? ¿Sensadito aquí, mami, con las piernas abiertas? ¿Hacía en el anteo? Sí, hace una perita acá. Aquí las botitas. Así que lo sentamos y él se puso muy feliz. Empezó a regalarnos hermosas sonrisas. ¡Ay, no pases, no pases, no pases! ¿Qué está riendo? La preciosa. ¡Pasa, pasa, corre, 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 corre! ¡Pasa, pasa, pasa, corre! ¡Pasa,ifica, corre! ¿Cómo se llama? ¡Pasa, corre, corre, corre! ¿Qué está riendo? ¡Pasa, corre, corre! ¡Pasa, corre! ¡Pasa, corre! ¿Qué es eso? ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Bravo baby! ¿Ahora da de los besitos que trae? ¡Ajá! ¡Ay! Por ahí hubiéramos empezado. Quería a la mamá darle betuna a la fuerza y yo le dije, mamá, ¿sabes qué? ¡No lo obligues! Porque cuando tú obligas a un bebito se fastidia, empieza a llorar y luego ya perdemos toda la actitud positiva que puede tener el bebé para que salga hermoso en sus fotos. Afortunadamente logró relajarse Kike y quedó hermosa su sesión. ¿Qué me conoce YouTube? ¿Qué me pone poder papi? ¡Mira papi! ¡Mira mi amor! ¡Mira! ¡A mí! ¡Papi! Pero con el paso del tiempo como que ya no encontraba esta situación divertida así que empezó a fastidiarse, empezó a malhumorarse y la mamá dijo, ¿sabes qué? yo aquí traigo unos pequeños pedazos de pan que aquí que le gustan y los vamos a dar y estoy segura que con eso va a cooperar. ¡Papi! ¿De qué es? ¡Lingos! ¡Lingos! ¡Baila! ¿No? ¡Papi! ¡Longa! 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 Lo más tierno de Kiki es que a pesar de que estaba muy fastidiado y no quería estar ya más ahí pues es que él trae la música por dentro así que a pesar de todo eso yo le puse el bebichar y con una cara de enojo él seguía bailando. ¡Longa! 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 O berra ¡Papi ya! solche К tocar ah! ¡Loy Jinta! ¡Loy Jinta! ¡Loy Jinta! ¿No? No. Ay, papá, ahora se lo traes. Pero, ¿qué? Ahí va. La mano a tu papá. Sí. ¿Me ven? ¿Me ven? ¿Me ven? ¿Me ven? ¿Me ven? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué pasó? Ven. Ven, quejito, ven. Ven, mi quejito. Ven, ven. ¿Está yendo contigo? Está yendo para otro lado. Venga, mi chino, venga. Venga. Venga, 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 venga. Listo, ya, ya. Espero que la historia de este pequeño astronauta te haya gustado. Yo te invito a que me sigas en las redes sociales y que te suscribas al canal y actives la campanita para que estés al pendiente de cada video que estoy subiendo cada semana. Y nos vemos en la próxima sesión. Bye. Mal сдyas conmais conmais. malangustockTV C'est lo que camminere lo que se mira conmais con